Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Aguilar Ramírez y hoy voy a hablar sobre los problemas actuales en la situación económica, social y política que se lleven en México y qué podemos hacer los ciudadanos para intentar ayudar a resolver estos problemas. El presidente Andrés Manuel López Obrador cierra su primer año de gobierno con una economía sin crecimiento y con la sombra de haber estado en recesión técnica durante los primeros meses, es decir, de decrecer. Esto contrasta con la promesa electoral de crecer un 4%, Andrés Manuel López Obrador no llegó ni a 2% y en los primeros nueve meses de este 2019 el crecimiento fue nulo. México, al ser una economía abierta, depende mucho de los flujos de la capital internacional y ha resentido una desaceleración en la producción y comercio mundial, explicó Diego Alejo Vázquez, economista y politólogo por el Tecnológico de Monterrey y el Colegio de México. Uno de los problemas sociales que se lleven en México es la división entre los fifís y los chairos. La desigualdad económica deriva de la desigualdad política que a su vez genera desigualdad social. Esto es un escenario de desigualdad social. Los partidos políticos se han encargado de identificarnos como un grupo u otro, haciéndonos creer que somos diferentes, que tenemos problemas diferentes, necesidades distintas que unos quieren al país y otros no. El principal promotor de esta segmentación es Andrés Manuel López Obrador. Una solución es eliminar la segmentación y resolver los problemas en común. Debido a la excepción política que el PAN y el PRI han dejado sobre los mexicanos, ocasionó una desesperación en todos por lo que provocó que el partido morena resultara victorioso en las elecciones presidenciales con Andrés Manuel López Obrador y una enorme cantidad de votos de diferencia entre sus rivales. En sus cientos de miles y tediosos spots radiofónicos y televisivos aparece como un auténtico mesías, pues afirma que próximamente esté en el poder, cambiará el panorama nacional porque explica que no incrementará los impuestos, creará cientos de miles de empleos, que acabará con la corrupción, con la inseguridad, con todos y cada uno de los problemas que tenemos y padecemos los más de 120 millones de mexicanos. Los partidos PAN y PRI deberán retomar la confianza en los mexicanos para poder volver al poder, haciendo y demostrando un crecimiento rápido y efectivo, además de presentar ideas innovadoras y fuertes en las campañas de la candidatura a presidencia. Nuestro rol como ciudadano en México será tener una participación ciudadana para poder fortalecer la democracia yendo votar el día de las elecciones. Además, mediante el ciberactivismo y las protestas, debemos exigir al gobierno la solución de los problemas en común que se presentan en la sociedad y eliminar la segmentación entre los ciudadanos, pues necesitamos de la unión de todos para hacer y exigir un cambio en el gobierno, ya que se ha demostrado que con el paso del tiempo en la historia de México los cambios se pueden lograr protestando y manifestándose unidos, llevando a cabo nuestra participación ciudadana. Igual como la unión de todos los mexicanos para un nuevo cambio de gobierno, como lo es Morena, con Andrés Manuel López Obrador. Es por eso que la participación ciudadana es fundamental. Muchas gracias.